Ante los últimos cambios que se han producido en la Policía Nacional, la rectora Julieta Castellanos dijo que el ideal es que esta institución profundice tanto en la investigación como en la prevención y así mejore la seguridad ciudadana en el país. Todo cambio tiene una motivación y esa motivación esperamos que sea tener más resultados en un tema que es tan sensible, tan importante para el país. El país requiere dar nuevos pasos para poder avanzar en un tema que lastima tanto a la población y en materia de investigación es importante, en materia de prevención no puede haber un combate al crimen si no se potencia la investigación, pero fundamentalmente si la policía es capaz y es transparente. Completó diciendo que se requiere una policía eficiente, honrada y comprometida. En la medida que la policía es corrupta o en la medida que la policía encubre delitos, los protege los delincuentes, no tenemos forma de resolver el problema. Ese es el principal obstáculo para que la seguridad mejore en el país. Una policía eficiente, una policía competente, una policía honrada, comprometida y una policía que tenga ese compromiso con la ciudadanía. No obstante, también señaló que no se debe descalificar a nadie que asuma un cargo en la policía, sino evaluarlo de acuerdo a los resultados que dé. Yo soy una persona de resultados, yo prefiero no descalificar a nadie ni calificarlo de antemano, no los conozco, no tengo por qué conocerlos porque ellos tienen su institución, pero lo que uno espera es que todo cambio tiene una motivación y esa motivación esperamos que sea tener más resultados en un tema que es tan sensible, tan importante para el país. Con respecto a la depuración de la policía, enfatizó que el país todavía no da pasos importantes en cuanto a una investigación de aquellos hechos delictivos, criminales o de corrupción en que se hayan visto involucrados a los policías. Nelly Flores, UTV